Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Como se los daba Se va a quedar De dormir Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez Que me besaste Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Y tomar precauciones Que me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Que esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya, ya Te vení Laseando con el güey Que vino a reemplazarme Quisiera tener chance De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos Que te vieron Ahora no más lloran Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás colpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Tú tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy Dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú ¡Hazancié! ¡Hazீ! ¡Hazulifla! ¡Haz toxicity! ¡Haz broccoli! Arriba las tóxicas, con amigos a Karim, pero pa' que se canse, y puro grupo firme. Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble. Pero pa' que me odies, y con ganas, de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino. Te daba mi vida, y te valió madre, cuando más te amaba. Te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, y tu corazón simple paso hasta el perro voy a embenear. Y no te imaginas, que a la crente echaste, que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera. O hasta que me mates. Y pura grupa firme, ay, yo. Así suena mi compa Karin León. Y grábatelo bien, mamacita. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste, tu corazón simple paso hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas, que a la crente echaste, en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera. O hasta que, o hasta que, o hasta donde mamacita. O hasta que me mate. Su compa Karin León y grupo firme ahí nomás, a las cocas. Y vamos a continuar con un tema del señor Juan Gabriel, que dice más o menos, así se llaman los farsantes. Para todas las mujeres que andan pisteando y empínense lo que traigo, oiga. Yo creí que eras buena. Yo creí que eras buena. Yo creí que eras sincera. Y yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo, tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura. Yo me quitas el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mi no te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentiré de este mal que me has hecho. Y sabes que, que no descansaré hasta verte a mi piel y eso de lo por hecho. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena, y por las malas soy muy malo. No quisiste ser buena, y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar, hoy de puro capricho yo haré que me quieras. Ya verás, ya verás, y hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena. Porque tú a mis espaldas me hiciste traición, hoy por eso te voy a quitar lo farcante. Y voy a hacer que tú me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. Ay, no más. Ay, no más. Quisiera saber si todavía me quieres, si todavía me extrañas. Quiero volver contigo, estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo. Y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones y a mi pobre corazón. Quisiera saber, quisiera saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía. Y comenzar de nuevo aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Música Música Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Música Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo. Y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones y a mi pobre corazón. Música Quisiera saber, quisiera saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo vida mía. Música Y comenzar de nuevo aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Música 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 No rogamos y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los da Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío no es por acá Pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío no es por acá Pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más No es por acá No no es por acá No es por acá Pero aquí siempre vuelven a pedir más